Hemos llegado, acabemos con esto. ¿Por qué sigo teniendo este mal presentimiento aún habiendo acabado con él? ¿Puede ser que...? ¡Ey! ¡Muy buenas noches, chavales! Estamos en un nuevo vídeo y estamos en el séptimo capítulo de NarutoCraft. Volvemos después de la batalla contra Zabuza. Madre mía, qué locura. Y Kakashi se desmayó misteriosimamente. Así que, antes de nada, os diría que os unáis al Discord que hay en la descripción para hablar conmigo, chicos. Y ahora sí, comenzamos. Estamos aquí porque Kakashi ya se ha levantado. Menos mal, Kakashi, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? Sí, ya estoy mejor. Aunque creo que hemos sido engañados. Si os acordáis, aquella persona que remató a Zabuza era un rastreador de élite de la Edad Oculta de la Niebla. Su especialidad son el uso de armas muy perforantes, pero no del todo mortales. ¿Recordáis qué tipo de arma utilizó para supuestamente matarlo, verdad? Pues yo la verdad es que no tengo ni idea, chicos. ¿Alguno sabe con qué lo mató? ¿A tu Sasuke? Sí. Utilizó un Senbon. Son agujas muy perforantes, pero muy poco mortales. Hostia, Kakashi. Un Senbon. Exacto. Por ello, es muy probable que Zabuza esté vivo. Que sepáis que es una bestia. Lo reconocí por su aspecto. Salió en una noticia hace muchísimo tiempo sobre una persona que había asesinado a todos los participantes en su examen Chunin, el Ardea Oculta de la Niebla. Pues es él. Por ello, vamos a realizar un entrenamiento para que terminéis de controlar vuestro chakra y podamos plantarle cara. Vale. Dios, está muy chungo, tío. Zabuza está vivo, chicos. ¡Eso me da muchas ganas de derrotarlo yo mismo, de veras! Naruto, o sea, no sé cómo puede tener ganas de derrotar a esa persona que nos supera por muchísimo. Así que mejor que no hagamos tonterías. Bueno, Kakashi, vamos ya al entrenamiento. Bueno, pues ya estamos aquí. Kakashi, ¿cuál era el entrenamiento? Vamos a comenzar con esta práctica. Tendréis que aprender una nueva forma del control del chakra. Actualmente conocéis el control de la energía física. Ahora aprenderéis el control de la energía espiritual, la cual se debe aprender con mucho entrenamiento duro. Para ello, debéis de escalar un árbol, pero sin utilizar las manos. Únicamente los pies. ¿Qué? ¿Únicamente los pies? ¿Estamos locos? Para ello, debéis de intentar concentrar el chakra en vuestra palma de los pies. Os haré un ejemplo. Si lo conseguís, podréis hacer cosas como esta. Ahora os toca a vosotros intentarlo. Así que ya sabéis, podéis empezar. Pues chicos, vamos a comenzar. Ya, pero por Dios, ya había empezado, madre mía. Vale, esta gente va muy rápido. Vamos a intentarlo. O sea, tenemos que concentrar chakra en los pies, ¿vale? Empezamos, 3, 2, 1. Y ahora hemos concentrado. Y ahora nos acercamos al árbol, ¿vale? Chakra en los pies, chakra en los pies. 3, 2, 1. ¡Vamos! No puede ser. O sea, yo me acuerdo que cuando estuve en la escuela, escaló un árbol con Shikamaru, pero lo hice con las manos, no solamente con los pies. Esto es una locura. Dios, vamos, vamos, vamos. ¡Ah, tío! Es muy difícil. O sea, es una locura. Es normal que se caigan. Si es que no es normal, chicos. O sea, vamos a estar aquí dos horas intentándolo. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah, tío! No puede ser. Vamos a intentarlo en otro árbol. Vale, tenemos este de aquí. Venga. Controlamos chakra. 3, 2, 1. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Sin usar las manos. ¡Ah! Vale, por lo menos cada vez vamos subiendo más alto. O sea, madre mía, ¿sabes qué rápido va? Dios, tengo que aprender tan rápido como el 3, 2, 1. Vamos, 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 vamos. ¡No, tío! Bueno, vamos muy bien, ¿eh? O sea, ya cada vez estoy subiendo más alto. Venga. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ya! Vale, 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 vale. Vamos, 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 vamos. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Controlamos. No nos caemos. Y subimos. Perfecto. A este árbol. Vale, ya lo voy pillando. Ya le voy pillando el truco. Venga, saltamos a esta zona de aquí. Ahora saltamos a este árbol. Ponemos en los pies. Perfecto. Subimos hasta esta zona. Genial. Control de chakra. Perfecto. No nos caemos. Vale. Control, control. Sasuke. Cuidado. ¡Ay, ay, ay! Vale. Vale, 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 vale. No, no me caigo, no me caigo, tíos. Actualmente lo estoy haciendo regular. Me caigo para los lados. Pero ya lo estoy dominando. Mira, Sasuke ya ha subido. O sea, lo está haciendo perfecto. Vale. Nosotros también lo estamos dominando. Así que subimos a esta zona. Ahora subimos por aquí. Madre mía. Tengo el control del chakra total. Subimos aquí. Y habríamos llegado a la zona más alta. O sea, que perfectamente. Mira, estamos viendo allí el puente. O sea, ese de allí es el puente del cual tenemos que proteger al constructor. Así que lo estamos haciendo genial y ya lo dominamos, chicos. Ya lo dominamos. Así que yo creo que por hoy ya lo he conseguido. Kakashi, lo hemos conseguido. Kalo, Sasuke, la práctica ya ha terminado. Podéis bajar. Kalo y Sasuke, habéis conseguido dominar el chakra y por ello ahora me vais a acompañar a proteger al constructor en el puente. Naruto, tú tendrás que quedarte aquí practicando hasta que lo consigas. Hostia, Naruto, pobrecito, tío. Bueno, bueno, o sea, no es difícil. O sea, vas a estar aquí un ratillo y lo vas a conseguir. No te preocupes. No es justo. Yo también quería ir. Bueno, lo minaré e iré con vosotros, de veras. No te preocupes, Naruto. Tómate el tiempo que tengas y lo conseguirás seguro, de verdad. Así que bueno, Kakashi, vámonos ya para la casa a ver al constructor. Bueno, pues espero que no aparezcan más bandidos y ni que nos ataque nadie más, por favor, cuando llevemos al constructor al puente. Lo pido, por favor, porque es que si no esto va a ser una locura. Que es que, madre mía, acabo de empezar a ser ninja y ya hemos luchado contra gente que es más fuerte que, madre mía. O sea, yo no entiendo nada, pero bueno. Aquí está el constructor, a ver qué nos dice. Vale, podemos irnos. Os guiaré hasta el puente. Vale, ok, pues vamos a seguirle. La verdad es que esta aldea es súper, súper bonita. Y por cierto, Tazuna, no hace falta que nos guíes porque he visto desde los árboles ahí arriba donde estaba el puente. O vaya, eso creo que es porque he visto un puente súper grande desde arriba. Así que déjame a mí guiarnos a ver si llegamos al puente, que creo que sí. Estoy seguro que es por donde lo he visto. Así que vamos por aquí. Y por favor, espero que no nos ataque ningún bandido más porque ya hemos tenido suficiente con Zabuza. Aunque Kakashi has dicho que estaba vivo Zabuza, así que me da mucho miedo. Pero bueno, no creo que nos lo encontremos, pero igualmente hay que tener cuidado. Así que vamos, vamos para el puente. ¿Por qué hay gente aquí tirada? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Por qué hay tanta gente aquí tirada? Es la niebla de nuevo. Lo sabía. Zabuza sigue vivo. Es Zabuza de nuevo, tío, y son muchos. Son clones de agua. No son muy fuertes, pero son muchos. Hay que tener cuidado. Vale, tenemos que luchar contra Zabuza. Contra sus clones. Y tenemos que utilizar el entrenamiento que hemos utilizado para poder mejorar. Vale, lanzamos clones. Paralizamos. Perfecto, perfecto. Son clones, así que no son tan fuertes como Zabuza. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer copias por aquí. Perfecto, lo vamos matando. Hay que tener mucho cuidado porque el constructor del puente no puede recibir muchos golpes. Estamos bastante débiles, pero bueno. Matamos a la última copia. Vamos, 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 chicos. Vamos, le lanzamos un ice. Perfecto, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale. ¡Sensei, Kalo! Están allí al fondo. Hagamos una cosa. Yo protegeré al constructor y vosotros dos irá por la chica esa. Yo me encargo de Zabuza. Tened mucho cuidado, es muy poderosa. Vamos, Sasuke. Acabemos con ella. Vais a conocer la verdadera desesperación. Vale, es el momento. Tenemos que luchar. Tenemos que utilizar toda nuestra fuerza. Tenemos que utilizar todo lo que nos ha enseñado Kakashi. Vale, utilizamos clon de sombra. Hay que tener mucho cuidado porque esta persona golpea muy fuerte. Vale, la paralizamos, la paralizamos. Ok, tenemos cuatro shuriken. Me está dando muy fuerte. Tenemos cuatro shuriken. Hay que mantener a veces la distancia. Y vamos a utilizar un modo de ataque que sea de turnos, ¿vale? Cuando uno esté bastante tocado que ataque al otro porque es que no hay manera de atacar a esta señora. O sea, no hay manera. Vamos a realizar aquí clones de sombra. Vale, vamos a hacer dos que nos ayuden. Venga, uno. ¿Dónde está el otro? Ahora. ¿Dónde está el otro? Le pegamos por aquí. Vale, chavales, ayudadme. Perfecto. Recuperamos vida y atacamos, atacamos, atacamos. Vale, vale, golpeamos. Perfecto. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, vale. Le pegamos por aquí. Va, va, vamos bien, vamos bien. Golpeamos. Vale, lo bloqueamos, lo bloqueamos, lo bloqueamos. Lo bueno es que la podemos paralizar durante un tiempo. Pero me está haciendo muchísimo daño. Me puede matar, me puede matar, no. Vale, Sasuke, cuidado, es mi turno. Golpeo yo, golpeo yo, golpeo, 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 cuidado. Estoy muy bajo de vida. Vale, le voy a lanzar shurikens. Perfecto, le doy uno. Le doy otro. Me he quedado sin shurikens. Es tu turno, Sasuke. Voy a recargar chakra. Madre mía, están allí también peleando. Zabuza y Kakashi. Esto es una batalla infernal. O sea, es una locura. Vuelvo al ataque, Sasuke. Puedes recuperarte. Vale, golpeamos, golpeamos. Espérate, no me haga muchísimo daño. Golpeamos ahora que lo paralizo, lo paralizo, lo paralizo, Sasuke. Recupera vida, perfecto. Vale, nos alejamos. Buah, no puedo hacer clones de sombra. Tengo muy poco chakra. O sea, estos... Vale, golpeamos. Perfecto, Sasuke. Venga, me voy a poner atrás. Prisión de hielo. Está muerto. Ese hielo es totalmente indestructible. Ya no puedes hacer nada por él. Y muy pronto tú también lo estarás. No, no. No puede ser. ¡Espejos de hielo! Estás acabado. Sufre una muerte muy angustiosa. ¿Cómo? ¿Cómo te... ¿Cómo te atreves a matar a mi amigo? ¡Ocultación! Ese ojo... Es un dojutsu del clan Uchiha. ¿Es ese niño sobreviviente? ¡Dejadme pasar, idiotas! ¿Qué haces aquí, Naruto? Se puede entrar, pero no se puede salir. Estamos condenados a morir como Kalo. ¿Cómo? ¿Que Kalo está muerto? ¡Sí! Y nosotros también lo estaremos como no salgamos de aquí. ¡Ya basta con tanta charla! ¡Atacad todos al de naranja! ¡Guau! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡No! No me lo puedo creer. Otra vez estoy aquí. Ya estuve aquí una vez. No quiero volver. ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estoy? Estás encerrado en tu corazón. ¿En mi corazón? Estás a punto de morir. Por ello, voy a prestarte un poco de mi fuerza. Pero no te dejes manipular. Porque todo el mundo no es lo que parece. ¡Sasuke! ¡Qué miros! ¡Idiota! ¡Mi cuerpo se movió solo! Yo solo quería vengar a mi clan acabando con mi hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a por mí, maldito demonio! ¡Suscríbete al canal! ¿Zobuza? ¡Acabaré con todos vosotros! ¡Sidori! ¡Acabemos con Haku! No entiendo el porqué, pero siento muchísimo frío en mi cuerpo. ¿Es como si hubiera dominado la naturaleza del hielo por haber estado congelado tanto tiempo en ese lugar? A ver... Sí, o sea, puedo literalmente lanzar varas de hielo y es como si hubiera nacido con este poder. O sea, no entiendo nada de nada, no entiendo nada de nada. O sea, he aprendido dos técnicas, voy a ver cuál es la otra. La cápsula de hielo, claro. Literalmente ha sido por eso, o sea, por haber estado tanto tiempo. No recuerdo qué ha pasado entremedio, o sea, cómo he despertado. No entiendo nada, pero solo sé que tenemos que acabar con Haku ya. Así que voy a lanzar clones. ¡Buah, no me queda chakra! Es que estas técnicas consumen muchísimo poder. Madre mía, Kakashi y Naruto, tenemos que acabar ya con él. ¡Buah, Kakashi estás usando una nueva técnica que nunca he visto! El Chidori has dicho, madre mía. O sea, te lo juro, esto es increíble. No me lo puedo ni creer. Vale, recargo chakra aquí. Chicos, podemos, podemos con Haku. Acabemos con ella. O sea, no entiendo por qué esta zabuza ahí al fondo, tirada en el suelo. No entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo nada, acabemos ya. Chicos, por fin hemos acabado. No me lo puedo creer. Al final resultaba que Haku y zabuza eran pareja. No me puedo creer la batalla que hemos vivido aquí. No sé cómo seguimos vivos, de verdad. O sea, no entiendo nada. Pero bueno, Kakashi, ¿qué hacemos? Esto ha acabado. Tenemos que dejar al constructor en el pueblo y volver a la villa. Nuestra misión aquí ha terminado. Pues sí, la verdad, chicos, volvamos, por favor. Quiero volver ya a casa, no puedo más. Bueno, ahora sí hemos acabado la misión, Tazuna. La verdad es que ha sido una misión muy difícil. No sé cómo pudiste no decir que la misión era más difícil. Pero bueno, nuestro trabajo aquí ha terminado, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a todos por vuestra dedicación en esta misión. No me habéis salvado a mí solamente, sino a todo el pueblo. Os estamos muy agradecidos. Ya enviamos el pago al Hokage. Muchas gracias por todo. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti, chicos. Es momento de volver a la aldea. Tengo muchísimas ganas de ver cómo están Seik, Sakura, etcétera, chicos. Y mi padre, o sea, tengo tantas ganas de ver a mi padre ya. Llevo sin verlo. Por favor, ojalá esté mi padre en casa. Así que volvamos para la aldea. Y ahora sí, chicos, espero que os haya gustado este capítulo. Ya sabéis, chavales, espero que lo apoyéis muchísimo porque me ha costado muchísimo hacer este vídeo. De verdad, no sabéis la de horas que llevo haciendo este vídeo. Así que un like y un comentario, de verdad, que siempre se agradecen. Así que, chicos, ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!